Bueno, muchas gracias. Gracias a la prensa. Lo interesante es que se tiene que formar una autoridad especialísima que se encargue de proteger Huacachina. Protegerla y significa cuidarla, significa cobrar lo que corresponde, significa invertir en Huacachina, que es tan chiquita, pero tan importante en el mundo, que creo que esta tarea que hemos iniciado hoy día, reiniciado diría yo, porque alguien más lo ha hecho seguramente un tiempo atrás, de congregar a las principales autoridades de la región Ica para volver a incentivar el desarrollo y el trabajo hacia Huacachina. Hemos invitado a todos los habitantes de Huacachina a esta reunión, un documento que les hemos enviado a sus casas, han venido algunos, lo cual es importante, han venido empresarios también, y bueno, ya iniciamos un trabajo importante para recuperar Huacachina. ¿Es una de las autoridades principales de velar por que este atractivo turístico se eleve cada día más? ¿Qué ha hecho? ¿Qué proyectos ha mostrado el día de hoy? Bueno, lo que ustedes han escuchado, el alcalde ha dado cuenta de lo que ha cobrado, de lo que ha invertido, pero la inversión en pistas y veredas es importante, pero lo principal es recuperar el agua. No hacemos nada con pistas y veredas si no tenemos un espejo de agua limpio, tenemos ambientes especiales para que la población se... Yo me he caminado todo Huacachina y subió a los cerros, personalmente hace dos días, y ayer las dunas también, arriba hay un foco de infección tremendo, que es el de fogue de las aguas hervidas, y creo que tenemos que mejorar todo eso, se habrán dado cuenta porque en las vistas que hemos puesto hay muchas piscinas, por ejemplo, piscinas que tienen que ser, obviamente, seguramente, han sido llenadas con aguas, supongo yo, de containers y no el agua de Huacachina porque no alcanzaría para llenar esa piscina. ¿Para Dios ha planteado tener un foco exclusivo para el bombeo? Debería haber, ya lo dijo el presidente de la AAA, tendría que haber una autorización especial que sí se puede conseguir mediante el Congreso de la República. Congreso, acabando su palabra, ¿usted estaría dispuesto, obviamente, a canalizar algunas denuncias contra estos jueces? Son varios que están perjudicando a esta... Mil a uno, yo no tengo ningún temor de hablar contra jueces y fiscales corruptos que los haya a nivel nacional. Pero no hay problema, ¿usted estaría dispuesto a hacer una campaña o algo así? Pero lo que pasa es que si quejan de un lado u otro, ese es el problema. Yo he enviado un documento al anterior fiscal de la Nación y al actual fiscal de la Nación sobre un fiscal, se ha pedido Ferro, que está en Chincha, y que ha sido trasladado de Chimbote a Chincha para salvarlo de muchas denuncias. El monseñor de Chimbote ha señalado que es una persona que cobraba dinero mensualmente al gobierno regional de Ancash y por lo tanto, y sigue, sigue muy horondo en Chincha, voy a hablar esta semana que reiniciemos las actividades con el actual fiscal de la Nación para ver por qué no me ha dado respuesta a mi carta, el enviado especialmente para el traslado. Yo no estoy acusando a ese señor de todo el derecho a defenderse, pero no debe ser autoridad de una región que tiene muchos problemas con sus autoridades, sobre todo fiscales y jueces. Gracias.